¿Quieres aprender a editar video pero no sabes por dónde comenzar? Entonces el curso online Introducción a Adobe Premiere es para ti, ya que aprenderás los fundamentos del programa en tiempo récord y desde la comodidad de tu hogar, en tu horario, a tu ritmo y a tu manera. El video hoy en día es probablemente la herramienta más importante para las ventas en cualquier medio, incluyendo el marketing online. Y realizar videos ya no es una opción. Simplemente o aprendes a realizar videos exitosos para tu empresa o quedas en desventaja contra la competencia. Hola, mi nombre es Edgar Mena. Soy editor de video experto por más de 11 años y el creador de la mayoría de anuncios de Estudio Guti que seguramente has visto en internet. Además cuento con cientos de proyectos trabajando para diferentes marcas y agencias de publicidad, los cuales me han dotado de bastante experiencia que con mucho gusto compartiré contigo en este curso. En este curso aprenderás a editar tu mismo video por medio de proyectos 100% prácticos, con los que aprenderás por ti mismo a configurar el programa según lo necesites, a organizar el material, a importar archivos, a generar secuencias y a llevarlo todo a la línea de tiempo para darle rienda suelta a tu creatividad. Mi objetivo además es ayudarte a aprovechar el máximo las herramientas del software para hacer que tu trabajo sea más productivo, más creativo y menos operativo. Mi compromiso contigo es enseñarte de manera clara los principios fundamentales de Premiere. Y una vez que hayas comenzado, créeme que no te arrepentirás. A todos nos gusta aprender rápido. En realidad, los seres humanos tenemos la capacidad de adquirir conocimiento siempre y cuando las explicaciones sean concretas, claras y muy sencillas. Comenzaremos por conocer el espacio de trabajo y las herramientas. Enseguida crearemos un nuevo proyecto y una nueva secuencia. Ajustaremos los parámetros de ambos y entonces estaremos listos para comenzar a editar nuestro material. Incluso he incluido un par de capítulos donde te enseño a generar efectos realmente impresionantes, como reemplazar el fondo de la famosa tela verde que ves en el cine, al que comúnmente conocemos como Chroma Key. Aprenderemos a generar texto y por último a configurar los parámetros básicos para que puedas exportar tu edición a un archivo final, sin complicaciones ni estrés. En fin, este es el curso perfecto para que rompas el hielo y comiences con pie derecho en el mágico mundo de la edición de video. Me despido y nos vemos en el curso. Te garantizo que te encantará. Son cursos sumamente completos y detallados, de fácil acceso para principiantes y más avanzados. Porque Guti no se anda con rodeos, él te entrega toda la información en una clase súper completa y súper profunda. La forma en cómo enseñan es fácil, práctico y es fácil de entender. Son cursos de alta calidad en contenido y muy completos. Son muy prácticos, muy fácil de digerir y muy fácil de aprender. La plataforma, la cual es muy amigable desde diversos dispositivos, desde tu celular, desde tu iPad, desde tu computadora. El entusiasmo, la energía que pone en cada una de las lecciones. ¡Adelante Guti! ¡Gracias!